Durante el domingo 4 de octubre se desarrolló en el Mar del Plata la última fecha de la Liga Cáfer llevada a cabo en el Mar del Plata Club. Por tal motivo, las alumnas de la Escuela Municipal de Deportes, pertenecientes a la séptima división, viajaron hasta aquella localidad acompañadas por la profesora Magdalena Fontana. Hola, buen día, ¿qué tal? Tuvimos última fecha de la Liga Cáfer, liga que jugamos en el Mar del Plata, en el Club Mar del Plata Club. Bueno, por suerte nos acompañó el tiempo, que veníamos con unos días medio feos. Tuvimos dos partidos, los chicas disputaron un amistoso contra uno de los equipos de Villa Gesell, al cual perdieron 4 a 2, pero hubo un buen desempeño de las chicas, ya que el partido anterior que habían jugado contra ellas había habido un poco más de diferencia, así que eso quiere decir que el entrenar y el seguir viniendo a cada entrenamiento cada día y cada partido ha ido achecando esa distancia que había en goles. Después jugaron por los puntos, por un partido oficial, contra Juventud de Batán, que ganaron 21 a 0. Bueno, fue la categoría séptima división, que serían nenas de sub-14. Bueno, algunas que vamos subiendo más chiquitas por el buen rendimiento, por el buen cumplimiento, entrenamiento a entrenamiento, así que, bueno, se ha formado un grupo re lindo. Las nenas están muy enganchadas, así que, bueno, seguiremos apostando a todos los encuentros de la zona. Tenemos programado a fines de noviembre un encuentro nacional, el Mar del Plata Club, el cual va a ser competitivo y, bueno, apuntamos con estas mismas nenas a ir a ese torneo y ver qué desempeño podemos tener. Sí, son las mismas, algunas se han ido sumando, así que eso también, tanto a mí como a Emi, nos llena de alegría y nos pone muy contentos de que podamos sumar cada vez más nenas. Vamos a ver qué cierre podemos hacer con las más chiquititas, que son las categorías que, bueno, será el futuro del joque de Maipú. Con la séptima división y las más grandes iremos a Mar del Plata y, bueno, todo lo que vaya surgiendo en el medio, encuentros con amigos y profes, amigos y demás, vamos a tratar de cumplir. Y sí, hacer un cierre entre todas y encarar el año que viene a ver qué nos espera, ¿no? Déjenme saludarlo a mi compañero que, bueno, hoy está de luna de miel que, bueno, todo el mundo sabe que el fin de semana pasado se casó, así que muchas felicidades para los dos, para él y para Fer. Y, bueno, muchas gracias a ustedes.